Y por este jinete, que ahí lo tenemos, Juan Lalanda, Segovia, que ha atracado a esta con el nombre de la comandreja para tenerlo recaudado, por así contarlo, y luego decirnos para dar a conocer el aporte de toda la gente que ha llegado esta noche a la fiesta para esta familia. Ahí estoy, se llama Juan Lalanda, se va a la monta que no incluye peligraciones. Los emociones del campo de Pinediaba, por esta pasada de sombrero, así está la campeona, bueno, 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 ¡cáganos que perdían! ¡Qué lindo que ha sido el gesto del trotillero de tallo! ¡Pero Uribe a caballo, presentado a 52! ¡Qué lelelo va a mi cabezo, que esto va a poder caridad! Quiero que sea fuerte para la familia de la jineteada, porque han recaudado 106.700 pesos. Creo que aquí está la unión y la hermandad que la familia de la jineteada tiene y queda solidarizada de esta manera con una familia que tanto lo necesita. Es inmensa la familia de la jineteada y creo que no podría ser de otra manera que contribuir de esta forma. Muchas gracias a todos por el presente. Gracias. 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 Gracias.